¡Esto es un esguince de segundo grado! Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues. Laura G se da tremendo azotón. La mañana de este miércoles 7 de octubre, la conductora de Venga la Alegría desató la preocupación de los televidentes luego de sufrir una dolorosa caída durante el programa, durante la sección de los destrampados, realizando un divertido juego que implicaba correr por el foro. Los presentadores hacían duelos en los que tenían que llegar hasta una alberca y buscar el objeto que tuviera relación con la canción que estaba sonando. Laura se tuvo que enfrentar a Sergio Sepúlveda. Pero cuando estaba a punto de llegar a la piscina de globos, resbaló y se dio un fuerte golpe en la cabeza y espalda. ¡Rainty, el cielo, el rainty! ¡No, vea nada más, vea nada más la caída! ¡Esto es un esguince de segundo grado, vea nada más! Pero Laura no fue la única en terminar en el suelo, pues Ricardo Cázares también dio de qué hablar en el juego. Pero recordemos que esta no ha sido la única bochornosa caída dentro del matutino, pues también se encuentra la de Cintia Rodríguez, quien durante una pasarela improvisada por el Día del Niño, se tropezó con su vestido de bella, la protagonista de La Bella y la Bestia. Regresando al tema de la ex conductora de Sabadaso, sus seguidores se mostraron preocupados por esta caída. Deberían de cambiar los tacones por unos tenis o descalzas para evitar eso. Esas caídas son sumamente peligrosas. Si van a realizar estas dinámicas, usen tenis. ¡Qué bueno que está bien y no se pegó en la cabeza! Espero que esté bien, se vio feo el golpe. Y un día puede pasar una desgracia. ¿Por qué no cuidan a sus conductores? Son algunos comentarios que se pueden leer. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.